A ver Hola 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 Esto es la brusqueta del estadio para que te mime bien y le trae un nuevo video en el que les voy a enseñar a como hacer la bandera de chile súper fácilmente y me enteré de que Benjito de 55 va a hacer un concurso de edit y si voy a participar los son de su bastante raros y no se si que podrá hacer los edit pero no importa Y yo soy Pedro Y les voy a enseñar A cómo hacer la bandera de la enchilina súper fácilmente Y en realidad es que me faltan Como dos o tres tuendras Es que no sé si es que voy a hacer algunos sí u otros no Y acá hay una de camiseta de polero Una raya Que no es ni esparta ni pincha De lo que es otro que no sé cómo sí Bueno, para partir Vamos a hacer dos líneas así Ahí ya lo tenemos Y después lo vamos a unir Así Y por último Vamos a hacer esto Lo ponemos acá Este reino me quedó horrible Pero Así de una forma fácil Y otra vez hacerlo así como más Pequeño Me anda quedando así de mal De que lo ando haciendo a través de cámara A ver, acá Se pueden hacer estas dos líneas Unir las dos líneas Así también se puede hacer Aunque yo normalmente la hago así Ya broma, no la hago así Bueno, este es un muy buen truco Por ser la bandera de Chile Esta fue la que más me gustó Acá díganme cuál de las tres fue la que más les gustó Mi favorita fue esta Yo también lo voy a hacer Acá pónganme cuál de las cuatro resulta ¿Qué? Qu recipes Qué es Está